Estudiantes de Derecho esperaron en el salón de clases ayer a su profesor Milet Numa Amaya, pero no llegó. El traslado a la ciudad de Bucaramanga a causa de complicaciones en su estado de salud se hizo de manera inmediata, pero pese a los esfuerzos de los médicos en la clínica Chicamocha de la capital santandereana, el docente y abogado falleció. Sus alumnos lo recuerdan como una persona profesional que dedicó su tiempo al servicio de la academia y el derecho. Un gran docente, considero que fue una pérdida muy grande para toda la población ancañera y en especial para toda la universidad. Una persona con empatía extraordinaria, dejando un hermoso legado a cada una de esas personas que fuimos alumnos de él, amigos, en donde recalcaba que siempre había que sonreír. Su desempeño en la Procuraduría también le permitió dar a conocer su ejemplo de cercanía y de servicio para con los amigos y estudiantes que les dictaba clases de derecho. Un excelente profesional, un excelente docente, un excelente padre de familia y pues lamentable pérdida. La verdad se siente uno muy adolorido por estos hechos, pero así es la vida. Un día nacemos, pero no sabemos el día que fallecemos. El cuerpo sin vida del docente o cañero está a la espera de que llegue a la ciudad para darle cristiana sepultura. No, nosotros fuimos a ir al salón.